Un niño estaba en plena edad de los preguntones y le pregunta a su mamá y le dice mamá dime qué cosa es gobierno. La mamá le dice hijo gobierno soy yo porque yo gobierno esta casa. Mamá y qué cosa es propiedad privada. Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Mamá y qué cosa es pueblo. Pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Mamá y qué cosa es juventud. Hijo juventud eres tú. Y qué es futuro. Futuro este hermanito bebito porque tiene un futuro por delante. Se va a dormir. Se va a dormir y a las 3 de la mañana aproximadamente el bebito se cae al suelo. El otro hermanito preocupado va a avisar a sus padres. Abre la puerta a la habitación y no le encuentra al papá. Le encuentra durmiendo a la mamá solita. Que va al cuarto de la empleada y le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto y entre sí se dice estas palabras. Mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los suelos. La juventud está durmiendo, la juventud y el futuro por el futuro por elidences del mundo. Si te cubralaú, la parká fue abierto. La juventud está durmiendo, la puñar increasing mientras 120 km deseason. La juventud está durmiendo, la juventud está durmiendo...